El fantasma errante Es un campo donde llevan a bastar a sus vacas, porque aquí todavía pues es pueblito, entonces llevan a bastar a sus vacas y a los caballos ¿Desde dónde nos hablas? Pero bueno, les hablo desde San Mateo Adenco Ah, bien Sí, adelante Entonces, bueno pues les comentaba que ahí llevan a bastaría, es un campo muy grande, entonces ya, pero caminando pues con unos 10 minutos Ya llega uno a donde está el río, el río Lerma Entonces, bueno yo iba a correr todas las mañanas Y un día que fui a correr, pues iba yo corriendo toda la orilla del, bueno para llegar era un campo muy grande Entonces había mucha, mucha neblina, no se alcanzaba a ver bien, pero había así como montículos Entonces, ya cuando yo iba a llegar al, pues sí, a la orilla del, casi ya para llegar al río Este, había una persona, pero no era una persona, era una como alto, era un, se veía a lo lejos una persona de la cara negra Negra, como quemada Y este, y yo iba así como agachada, muy entrada, o sea corriendo Era, había nublina y no se veía, no se veía bien Este, y aparte, pues son como montículos porque ahí ya está, o sea no, ahí en ese, en esa parte del campo se metía el agua del río Cuando estaba muy lleno se salía, entonces digamos que el campo no estaba tan parejo Que digamos, entonces sí tenía uno que irse fijando porque si no caía uno en hoyos Sí Entonces al alzar la vista, pues vi a un señor, pero traía una gabardina negra Una gabardina como negra, se veía a lo lejos, eso sí se veía Negra y se veía que era de piel, porque yo iba así como agachada y como que alcé la vista Y unos cuatro montículos adelante, lo vi así agarrándose de la cintura Con un sombrero de, o sea un sombrero así, grande, grande, como de paja, algo así Y me observaba, entonces en el momento que yo volteé y lo vi Estaba negro, porque ya fui caminando un poquito más y dije Le meto reversa, me doy la vuelta, o sea que hago Y me empezó a entrar un frío y un nervio Entonces como que seguí corriendo, pero dije no, no, dije eso no es normal Porque me observaba así, fijamente, y quién iba a estar a esas horas Porque los animales lo sacan un poco más tarde, o sea lo sacan más tarde, no a las 6, 7 de la mañana Entonces, bueno, ahí se dice mucho que se aparecen, pues que la llorona Porque obviamente como es el río Lerma, bueno era el río Lerma, porque ahorita pues ya es un canal, ¿no? Sí De aguas negras Pero este, les digo, entonces yo agarré y como que viré un poquito y dije Ay diosito, diosito que no me... Pero yo caminaba y háganme cuenta que iba en cámara lenta, así como que un paso Un paso, y volteaba así como de reojo para ver si no venía atrás de mí Y nada más con la mano me hacía así, que fuera ¿Te llamabas? Ay no, y yo solita, sí, y yo solita, no, pero hubo un momento en el que ya no volteé Porque yo sentía que cada vez esa persona o esa cosa, no sé, estaba más cerca de mí Entonces, yo este, como pude, caminé, o sea, corrí, 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 y ya cuando vi Ya llegué a donde terminaba el campo y había este... ya estaba una primaria Volteé, ya pues no se veía, ¿no? Ya estaba un poquito más despejado Porque poco a poco como que va cayendo, va saliendo el sol y se va quitando un poco la neblina Pero bueno, ese fue un relato Y yo la verdad en esos tiempos estaba así como que muy desubicada Muy desubicada Y yo siento que fue por eso Bueno, siento que porque estaba desubicada Luego tenía así como que lapsos en los que sentía que la vida no valía nada Y yo a veces me sellan así unas ideas medio raras de Pues como que ya, ¿no? O sea, ya terminas con la vida Y pero, este, quiero contarles que un día andaba con unos amigos Y bueno, andábamos ahí en la fiesta, ¿no? Un viernes Entonces, bueno, andaba con mi hermana, su novio y unas amigas de mi hermana Entonces ya habíamos ido a una disco y no había así como que mucho que hacer Y ya nos regresamos porque aparte no nos daban permiso tan tarde Pero pues yo, este, había tronado con mi novio Y me sentía así como que en la depre Se me ocurrió la grandiosa idea Fuimos a la casa de la amiga de mi hermana Dije, idea, digo, esto que hacen una huija con papel Con una hoja de papel Dije, ahorita los voy a espantar Pero ya eran como la una, dos de la mañana Este, y ya, de hecho, ya íbamos tarde para la casa O sea, ya nos iban a dar la regañada de la vida Pero pues ya fuimos a dejar a esta niña Y nos dice que no estaban sus papás Que pasáramos Pues ya pasamos Y este, y a mí se me ocurrió Y le dije, ay, ¿qué hacemos? No, pues, a ver, digo, dame una hojita y vamos a jugar un juego Entonces ya le anoté más o menos como me acordaba Porque yo en mi vida he tenido una, eh, o sea, jamás Pero ese día me puse ahí Puse las letritas y todo más o menos Y les digo, a ver, ponga Y pusimos un vaso Y les digo, a ver, ponga la mano Este, y a ver si se mueve, ¿no? Y empezamos, ay, este ¿Quién es ahí? Y yo le puse que, o sea, yo moví como que el vaso Y que la de De, de que era Pero pues sin saber, o sea, uno sin saber Yo nada más llegué a ver en películas Y dije, ahorita los voy a espantar Y resulta que la espantada fui yo Sí Porque, este Al principio yo le movía y le decía Ay, como que esto Y ellos ya estaban bien espantados Pero llegó un momento Y yo por dentro así de, ay, qué tontos Pero llegó un momento En el que un cristito de la muchacha Se voló Y cayó así y se partió Un cristo que tenía Y yo dije, como que ahí ya me empezó a dar cosita Y luego al final Ya se movió solito O sea, pero pues ni siquiera sabíamos que O sea, al principio yo Yo lo como que lo empujaba Pero ya al final Y cuando ya me dio mucho miedo Y les dije, ya este, ya Y todos dijeron, no, ya vámonos Ya vámonos Ya este se empezó a mover así como loco Y yo les dije Ustedes lo están moviendo, ¿verdad? Y le hacen, no Y ya todos dijeron, no, ya, ya no jugamos Entonces lo que hicimos Le dijimos, bueno, adiós, ya no queremos jugar Este, salimos a la calle Y nos dijeron que en un camino Se tenía que tirar el vaso O sea, voltearse para, voltearse Y hacia atrás aventar el vaso y la hoja Pues eso fue lo que hicimos Este, lo aventamos y ya Nos fuimos Cada quien, este, el novio de mi hermana Pues nos fue a dejar a cada quien a su casa A los que iban a su casa Porque él era del coche Entonces, bueno, ya pasó Y yo dije, ay, no, qué susto No, pero, dije, pero, ¿por qué? O sea, si yo no lo moví Y yo lo estaba moviendo Dije, ay, no Yo dije, a lo mejor también uno de ellos Pues nos quiso espantar Y dijo, ahorita, ¿no? Sí Se dio cuenta que yo era la que lo movía Pero sucede que de ahí Me empezaron a pasar así muchas cosas En una, en una, bueno De ahí como al mes Este, pues les comentaba Que yo andaba así como deprimida Y pues en la época En la que uno no sabe ni qué Sí Quiere mucho, ¿no? Realmente todavía no está así como que Muy, muy definido Ubicado Entonces, ajá, si no estás así como que muy ubicada Y todo Entonces, en las Llegó un momento en el que yo me acostaba a dormir Y alguien se subía a la cama Se abría de piernas Yo sentía, o sea Nunca he visto, ¿eh? O sea, más que esa vez que vi en el campo Al señor este que se veía como quemado así Negro Es la única vez que he visto algo así Que dije, ay, Dios mío Y corría y corría Pero Y alguna vez vi a una persona Que yo digo que era un fantasma Porque después supe que estaba muerto Pero Ahí lo que O sea, yo en esa ocasión Sentía que alguien se abría de piernas Así yo estaba dormida Sí En la cama Y se abrían de piernas Y brincaban así O sea, me movían la cama Me la movían así horrible Entonces Llegó un momento en el que la verdad Yo ya no podía ni dormir Porque ya era diario 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 Y yo agarré La verdad Mis papás nunca han sido así mucho De que nos Nos llevaban a la iglesia Y todo Pero Yo tenía Fui a buscar mi Mi Biblia La que te dan en la primera comunión Sí La abría Y me dormía con ella en el pecho Y con el rosario Pues ya se tranquilizaba Porque cuando se me olvidaba Y así duró La verdad como seis meses Seis meses que yo ya decía Ay Dios mío Le voy a decir a mi mamá Pero dije No, me va a regalar Porque me va a decir que Pues para que se me quite ¿No? Andar haciendo esas cosas Y espantando Pues ahora sí que a la gente Y la espantada fui yo Entonces en una ocasión Ya al final, ¿eh? Porque ya era así que tenía unas ojerotas Bueno, con decirles Que iba yo a recorrer Yo iba a la iglesia Y me robaba Bueno, tomaba agua bendita Y me la llevaba Entonces en la noche Yo me echaba así Decía Ay, lusito Por favor Este ya Que se me quiten Porque a veces yo pensaba Es que a lo mejor son sueños Pero no, no No eran sueños Porque yo abría los ojos Me tapaba así a la mitad O sea, nada más veía un poco Y sentía la cama así como se movía Se movía y se asustaba Y ahí fue cuando me entró mucho eso De que yo qué Me quería morir O sea, muchas cosas así Y en una ocasión Como mi mamá cuidaba a mi abuelita Pues hasta me tomé unas pastillas Para que le daban a ella Para sus dolores Porque ya tenía artritis Sí Y pues mi mamá se las daba Y yo me las tomé Me tomé como 15 15 pastillas 15 días se pan Y yo dije Ya, ya Ya me voy a morir Y yo Yo quería Porque me sentía muy triste Me sentía así como que Como que no No sabía Qué hacía aquí O sea, o que era Sí, para qué estaba ¿Cuál era tu objetivo? Sí, no me veía sentido en la vida Pues me las tomé Agarré Le fui y le agarré una caja Unas dos cajas a mi mamá Porque le daban muchas en el seguro Sí Ahí me las tomé Yo dije Ya, me voy a morir ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Que no me morí No me pasó nada Solo me quedé dormida Un día completo Que mi mamá dice Que me trataba de mover Y dijo No, pues está dormida Y al otro día Desperte O sea, ya Como si nada Desperte No me pasó nada Ajá Y ya después O sea, le dije a mi mamá Es que me tomé las pastillas De mi abuelita Y me dijo Pues ella ni se imaginaba La verdad Y es que no dejé ahí la basura O sea, no Yo las escondí En los cartones O sea, escondí La evidencia Y solo me las tomé Y dije Ay, ya Y de ahí Les digo Que me empezó a pasar eso De que vi a este Señor Y después Con lo del jueguito Esto de la hoja Sí Y diario Diario Que me pasaba eso Que se movía a la cama Yo rezaba Dios mío, por favor Luego quería rezar El Padre Nuestro Y nada Me quedaba Padre, Padre Padre Porque no me acordaba De lo demás Y yo decía Padre Nuestro Padre Nuestro No podía No podía Hasta que Ya al final Ya estaba yo a punto De decirle a mi mamá Ya A ella, a mi papá Ya estaba a punto De decirles Cuando En una ocasión Estaba Yo dije Ya Dios mío Por favor Ya que se acabe Perdóname O sea Yo ya no lo vuelvo a hacer No, no sé Sí Pues ese día Había un Este Al lado Un buro Al lado de mi cama Entonces yo me preparé ¿No? A dormirme con mi Biblia Me la puse Abierta en el pecho Sí Y este Porque así me dormía Solo así Podía Y si se me movía La Biblia O se me caía del pecho Sí Entonces ahí era Cuando ya me daban O sea Me espantaban O se me olvidaba Y no la ponía O yo ya me confiaba Porque Ya hubo algunas ocasiones En las que me confié Y dije No, pues ya Ya Este Ya no va a pasar nada Y otra vez Me volvió a suceder eso Esa ocasión Va a sonar así Bien raro Pero En esa ocasión Igual Este Yo con la Biblia Porque la tenía Se me empezó A mover la cama Por lo general Cuando yo tomaba la Biblia Ya no pasaba nada Pero la última vez Que me pasó Yo con la Biblia En el pecho Y mi rosario El que trae la Biblia Que te dan En la primera comunión Sí Se empezó a mover Se empezó a mover Y yo dije No, otra vez Y me destapé Bueno Me destapé Así para ver Y al lado de mi cama Había Una persona Como 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 un garabato Azul eléctrico Porque no era Un fantasma No era algo negro Solo la silueta Era Era una silueta Exacto Pero en azul eléctrico En azul eléctrico Entonces Yo la vi Y yo dije Dios mío Ahora sí O sea ¿Qué iba a pasar? No Y yo trataba así Padre, padre, padre Porque era lo único Que me salía Y este Y como que se metió Dentro del Llegó un momento O sea Yo me tapé Me tapé Y yo sentí Que se metió Hacia un lado De la cama Pero yo seguía así Padre, nuestro Padre, padre, padre Porque ya de repente Podía nuestro O podía un poquito más Y o luego Me regresaba No, me quedaba así En pa, pa, pa O sea Así me quedaba Porque no podía Pronunciar palabra Ok Y esta O sea Esto se metió Como No sé si En el colchón No sé Fue la última vez Que me volvió a pasar Pero con miedo Y un pánico Y yo alguna vez Lo llegué a comentar Y la verdad Me daba mucha pena Pero esa silueta Se me apareció Una segunda vez Ya cuando estaba yo Bueno, casada Sí Se me apareció Una segunda vez Pero en esa ocasión Ajá Ajá No te iba a preguntar eso Ajá Solos como que se metió Y yo sentí así como Una electricidad En el cuerpo Y ya Se dejó de mover la cama Me dejaron O sea Ya no me volvieron a asustar Ya no Alguna vez Yo se lo comenté a alguien Y me decían Oye ¿No eres esquizofrénica? Y yo así de No O sea Yo Ahorita O sea Ya tengo 40 años Y de eso Pues ya Tiene algunos ayeres ¿No? Sí, sí, sí Pues no O sea Sí me llegaron A pasar cosas Pero no es diario Ni seguido A veces Estoy en la cama Dormida Y de repente Y de repente La otra vez Me dijeron Ya Ya Y yo me levanté O sea Me levanté La cama Así que Ya Y mis hijos Tengo dos niños Una niña y un niño Y mi niña estaba dormida Entonces Pero era una niña Que me gritó Ya Y yo Así como Que mi hija ¿No? O algo está pasando Pero no es así Que escucha muchas voces O que a cada rato Estén No No, no, no Y la verdad Es que ahorita Ya de un tiempo Para acá Porque si nos espantaban Mucho Este Compré Compré la medalla De San Benito Y este Y me dijeron Que quemaran Porque aquí En mi casa Olía huevo Sí Un huevo podrido Pero horrible O sea Yo trapeaba Y era así Y crey Qué horror O sea Huele A veces Está horrible Y yo Buscando Y dije A lo mejor Una rata Se metió Y yo Ni cuéntame Un olor fétido Y este Y no Ajá Y total Que me pasaron Muchas cosas Hasta que llegué A eso Recé Unos dos Unas De Veracruz Este fue A visitar A su familia Y me dijo Un día vino A visitarme Y me dice Ay ¿Por qué huele bien Feo su casa Si usted Es muy limpia Le digo Qué crey Que ni idea Le digo Pues trapeo Limpio Y no sé Y me dice A mí se me hace Que a usted Le hicieron Algo Y le digo Ay Y le digo Pues yo No creo En eso Y dice Voy a ir a visitar A mi suegra Y le voy a decir Que Dice Porque ella Creo que Es este Brujita Me dice Le digo A poco Pues que Le iba a ver Para que Checara A ver Si tenía Algo Y ya Según con mi fecha De nacimiento Mi nombre Mi fecha de nacimiento Y me dijo Que sí Que tenía enterrada Una maldad En una maceta Y de ahí O sea Me dijeron Me dijo Que tenía Que quemar Hojas De la La palma Bendita Con hojas De laurel Si Pues y quemarla Y en un comalito O así En un platito Y luego pasarla Por todas partes En mi casa Y rezar O sea Y rezando Padre nuestro Y decirle Que se fuera Que lo que estuviera aquí Pues que se fuera Y este Y lo hice Y la verdad Es que Se dejó Poder escuchar Y mi hijo También O sea De ver cosas Porque Mi niña No Ella no Nunca Ha visto nada Pero mi niño Si ha visto Aquí Y en otros lados Él se ha visto Así muchas cosas Y pues bueno Regresando A lo que les comentaba De que De la luz Esta Que ya me fui Hasta la cocina Y ya Bueno Regresando A lo de la luz Yo digo Que en esa ocasión Pues yo sentí Así como Que se me metió En un costado De mí Pero no sentí O sea ¡Bum! Desapareció Ya el miedo Quedé dormida Desapareció El miedo Y todo Ya Después ya No Ya jamás Se me volvió Ya jamás Se me volvió A mover la cama Pero fue así Como una lucha Yo sentí En ese momento Que fue una lucha Así como Como que yo decía Diosito Yo creo en ti Yo te O sea Yo le dije Yo creo en ti Y esto no me está pasando Y ya haga de cuenta Que como que De repente ¡Pum! Se fue Desapareció Pero fue una fe Yo siento Que en ese O sea Que en ese momento Yo le tuve así Una fe Una fe así Bien fuerte Porque a lo mejor Si no hubiera Si no Porque yo Yo a lo mejor No me salía El Padre Nuestro Pero yo por dentro Yo le dije Dios mío O sea Perdóname Por todo lo que he hecho Que yo sé Que ha estado mal Pero por favor Ayúdame Si es tu voluntad ¿No? Fíjate que a lo mejor Estas situaciones Que pasaste Hicieron que Tú fortalecieras Tu fe Sí ¿Verdad? Yo creo Que sí Sí, sí Porque la verdad Sí andaba así Medio Desubicada Y pues Ya después Me pasó Otra vez Volví a ver A esta A esa luz azul Pero ya Este Ya fue Otro tema O sea Ya fue En otra situación Que no sé Si quieran Que se las cuente Sí Nada más Comentarte Que para no Adelantarnos mucho Que en la cuestión Que nos comentabas De la ouija Así como Pau Roots Aquí nos pone Yo también creo Que no importa Que haya sido En papel O sea El material Con el que Quieren hacer Una invocación No solo tú Sino las personas Que en algún momento Escuchen esto No es Lo que va a determinar Si puedes hacer Esta invocación O no O sea Puede ser una hoja de papel Una tabla como tal Ya hecha de ouija Pero la intención Pero la intención Que se tiene Es lo que abre Este portal Para tener el contacto Con espíritus O con Abrir Esa puerta Que ya Después fácilmente No se cierra Pero entonces Hay que tener mucho cuidado Porque a lo mejor Dices Ay Es una hoja de papel Son colores O cualquier objeto ¿No? Y Liz ¿Qué nos quieres comentar Además de esto? Pues Si hay Alguna cosita Que Le Bueno En un Pues Mandé un audio De algo Que Con esta cosa azul Pero ya fue Muchos años después Cuando me casé Este Yo La otra vez Les platiqué Que En una Nada más que se los platiqué De rápido Porque ya me estaban Tocando la puerta Y ya No pude así entrar En Detalle Les comentaba Que Que Este Que bueno Nosotros Nos prestaron Un departamento Y ahí Pues se veía Una persona Que estaba Bueno Que se había ahorcado Pero pues yo no Yo no me había dado cuenta Sino mi niño Fue el que cuando Ya estaba más grandecito Y un poquito hablaba Ya con señas Él no se quería Meter a bañar En la regadera Y con señas Me decía Que en la regadera Estaba Ahí Me Sacaba la lengua ¿Cómo? ¿Qué? Ya de poco Ya un poco más tarde Cuando ya pudo hablar mejor Ya me decía Que el señor Que estaba ahí Que le hacía así Con su lengua Entonces por eso Entonces por eso no se quería Meter a bañar Porque él lo veía Pero yo no lo veía Entonces bueno Les comentaba Que tenía muchos problemas Con mi esposo Y todo Y dice mi esposo Y dice mi esposo Que cuando nos peleábamos Yo me metía al baño a llorar Pero yo ahí todavía no O sea si me daba cosita el baño O sea mucho escalofrío Y así Pero pues bueno O sea hace frío Y ya no Pero este Cuando me metía yo a llorar Ahí mis penas Sí Empezaba a oler a cemento A cemento A cemento Entonces llegó un momento Y luego me decía Ábreme Ábreme Y ya yo le abría ¿No? Y se me agarraba Y se ponía a buscar Atrás de la taza Y me decía Te estás drogando Y yo así de No Si ni me gusta ni tomar O sea no Pero olía el cemento Y me decía De esta Ajá Salía un dolor A cemento A tíner Así aditivo Y después me enteré Que este señor Pues se había ahorcado En el baño Cuando estaba en uno De sus viajes Este O sea bueno Cuando estaba drogado Se había ahorcado Ahí en el baño Y pues eso Ya después Ajá Y por eso Había una hora O cuando me agarraba Con mi esposo Olía Y yo les pregunté A los vecinos de abajo Oiga Usted pega cosas Con cemento Le digo Le echó al drenaje Le digo Ay es que huele bien feo Dice No Nosotros también Le íbamos a preguntar Que ustedes Que hacían con cemento No Pues nada No Nosotros Que vamos a hacer Con cemento No Luego aparte Pues mi esposo Si te iba a trabajar Y la que me quedaba Solera Yo con mi niño Entonces pues No Y cuando estaba Y nos agarrábamos Este Pues era más o menos A esa hora Siempre Como a las 6 7 de la tarde Y pues ya Hasta que subimos Ajá Con esto que les comentaron Bueno De la persona Que se ahorcó ahí Si es factible Que haya Esta presencia Y incluso También una energía Ahí extraña Que hubieran sentido Pues sí O sea Si se sentía Y la verdad Es que si Si teníamos Muchos Muchos problemas Y él me decía La verdad Mire Duramos 3 años Ahí viviendo Pero ya no surgía Y no nos íbamos Porque pues éramos Recién casados Y como Nos habían prestado Al departamento Para que juntáramos Para construir Ajá Entonces Pues nosotros Nosotros estábamos Haciendo lo propio Estábamos juntando La verdad Que casi ni gastábamos Para ya poder Este Pues ya Estábamos construyendo Y todo Y la verdad Es que nos esperamos Un buen Porque Ay no Luego si era Así muy pesado El ambiente Era demasiado pesado Teníamos muchos Problemas Muchos 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 Y pues Liz ¿Y qué pasó Cuando se fueron De este lugar? Ya Todo mejoró Ajá Pues Sí Pues al principio Lo que pasa Es lo siguiente Nosotros Este Ya teníamos todo Nos faltaban Las ventanas Y yo le dije A mi esposo ¿Sabes qué? Ya Ya Vamos a poner Unas maderas Unos zules Y así Y así Nos vamos Ya no quiero Estar aquí Le digo Yo ya no aguanto Ya no quiero Estar aquí Porque una vez A mi niño Me lo sacaron De la cuna O sea Estaba así Acostado En la cuna Y tenía pues La Se levanta todo ¿No? Para que Y tenía seis meses O sea No se podía salir No había forma Yo fui a atender Ajá Yo fui a atender Pero nosotros vivíamos En la azotea Entonces hagan de cuenta Imaginen que El departamentito Luego Este Yo subía Como dos escaloncitos Y ya estaba El techo Porque ahí Y abajo Tienen un saloncito Y lo rentaban Como gimnasio Entonces era Pues grande Grande Entonces ahí era Donde yo hasta el fondo Hasta el fondo Puse mis tendrederos Y Estaba yo tendiendo ¿No? Y para esto No había Este barandal O sea No había nada Eran como Cuatro pisos Hacia abajo Y se veía saliendo De mi casa O sea Se veían las escaleras Pero sin barandal O sea Que si un mal paso O que ni era Uno medio jarra Sí O sea Si se caía Yo creo que te matabas Porque no había Donde te detuvieras Entonces de repente Estaba yo tendiendo Y que volteo Vi a alguien Que se me quedaba viendo ¿No? Pero ahí nadie subía Nadie entraba Solo yo Porque La casa esta Era del abuelito De mi esposo Y no rentaba Más que el de abajo De los departamentos De abajo Pero los señores Eran una pareja De dos señores Este Los sábados Pues vendían Este Había plaza Bueno Todavía la hay Y pues ellos vendían En la plaza Entonces Ni estaban Ahí Entonces Que volteo Sentí unos ojos Que me veían Volteo Y así En dos escalones Estaba mi niño bebé O sea Bebé Un bebé De seis meses Gateando Este Viéndome así Agarrándose De la orillita Del escalón Y con la cara Así viendo Y yo Bueno Casi me da Yo creo que el infarto La verdad Venté la cueta Con la ropa Y corrí 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 Y se me hacía También así Como que ni Corría Llegué Agarré a mi niño Lo levanté Del piso Y le dije Hijo Me meto Dije ¿Qué te pasó? Yo dije Ahorita trae sangre En la cabeza ¿Cómo se aventó? ¿No? Para empezar ¿Cómo se paró? O sea No, no No lo entendía Y nunca lo entendí La verdad Lo revisé No tenía nada Qué bueno No es que La lógica No nos da entender Cómo de seis meses Llegó hasta allá Ajá No se pueden Sí Incluso gatear No pueden A esa edad No, no Pero ya estaba ahí Puesto O sea Estaba así Con las manitas Y yo dije ¿Pero cómo se salió? Si la La O el barandal De la Vaya De la cunita Estaban levantados Y pues sí son altos O sea Sí, sí estaba alto Y tenía los seguritos Bueno Pues fui a revisar La cuna Y estaba igual O sea No estaba bajado No, no, no Estaba arriba Y yo dije Dios mío O sea Así nos hacían Varias maldades Liz Pues sí aguantaron Mucho tiempo En este tipo De De Situación Que nos acabas De comentar No hay duda Que tuvo que haber Haber sido Algo Extraño Yo llegué Yo llegué Medio a despertar O sea Abrir los ojos Y como no tenían Manija la puerta Pues se abría Se quedaba entreabierta Y luego pues se abría O la dejábamos A la mitad Sí Pues ahí veía El señor Este Que se ahorgó Este veía Un señor Así con las manos En la cintura También Pero una vez Una señora Me decía Porque me preguntó Que qué tal Que cómo estábamos Allá arriba Y todo Una señora Que vendía Abajo En el mercadito Y le decía Yo este No pues más o menos O sea Me daba pena Decirle Pues bien Pero luego ya dije Ay le voy a aplacar Y le digo Pues más o menos Le digo Ay luego Como que estoy Medio Lo que ya Me estoy volviendo Loca señora Y me decía ¿Por qué? Digo Es que Lo que lo hago En la noche Le digo Veo a un señor Parado Le digo En la entrada De la cámara Le digo Pero Y me dijo La señora ¿Cómo es? Y le digo Ay yo Pues es un señor Así como De los buquis Así le digo Siento que como Así vestido Con O como de esa época Así con los cabellos largos Medio al hombro Le digo Pantalón de vestir Polo Y un chaleco Luego como que Siento de ese tipo Y me dice Oiga señora Dice Usted no sabe ¿No le contaron? Le digo Dice Ay si esto Me da pena No se baña en hojas Y le digo No No le Digo Dígame Y me dice Es que no le contaron Que allá arriba Dice Se ahorcó Un señor Que era modelista Y yo así Bueno Ya fue cuando Se aclararon Todas mis dudas Y dije Ay nanita O sea Si era ese viejo Dice Y es que ese señor Dice Era muy mala persona Dice Venían de Guadalajara Y tenía hijas Dice O sea Ahí vivían un montón Dice Vivían las hijas Los yernos Pero pues eran Tres recámaras Dice Y el señor A los nietos Les hacía caras Caras O sea Les hacía maldades Caras Y yo les comentaba Que mi niño Una vez Este lanzó Una crema Una crema Así Y yo estaba En el otro cuarto Se me había olvidado Su playerita Robita Lo dejé ahí Con el talco Y la crema Acostadito Y me Pero ya estaba Más grandecito Y grita No Y había antes La crema O el talco No me acuerdo Y vamos corriendo Porque mi esposo Estaba en la sala Y yo me fui a la otra Recámara Por la ropa Y vamos corriendo ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Y le hace El señor malo Me hizo así Ah O sea Que le hizo Una cara fea Coincidía Con lo que te dijo Esta persona Ajá Y me decía La señora Porque yo le platiqué Eso Le digo Ay oiga Y usted cree Que así Le hace a mi hijo Y me hace No dice Pues es ese señor Dice Es que se drogaba Igual y ni sabe Que se murió Dice Porque Se drogaba siempre Dice Y Y se Se mató ahí En el baño Se ahorcó Dice Y a lo mejor En su viaje Pues él Quedó pensando Que todavía estaba ahí Dice Porque para que Se le aparezca Y eso Pues si está Crítico Sí Sigue ahí Y eso Que ahí sí Antes de que nos pasara De que nos casáramos Sí Este bueno Ya teníamos Todas las cosas Y si lo habían ido A bendecir Llevaron al padre Y bendijeron El departamento No sé Por qué No se fue O no sé Y les comentaba Que ya al final Cuando le decía A mi esposo Que ya Así Con nubles Y unos De unas maderas Me dice Mi esposo Está segura Y le digo Yo ya no quiero Estar aquí Le digo Yo ya no aguanto No sé No puedo Ni ir Por mí Tenía unas ojerotas Y Agarramos Bueno No teníamos Ni cajas Así como pudimos Le digo Hay que comprar Unas bolsas Y ni doble Las cosas Hagan de cuenta Que nada más Agarré la ropa Y así Vámonos Vámonos Toda la venta Le dije Y ya cuando salimos Dice Ojalá No se vaya Nos vaya A pegar Y le digo Nada No Ahí te quedas Ahí te quedas En tu casa Y hasta nos hicimos Así De la cabeza Y quédate No te vayas Con nosotros No te queremos No Y Mi niño Ya hablaba Un poquito más Pues ya Eran Nos venimos Bueno Tres años Jugamos ahí Mi niña ya tenía Tres años Ya hablaba Y nos dice ¿Y el niño? Y nosotros Así de ¿Cuál niño? Y le dice ¿El niño se va a quedar Con el señor malo? Y nosotros así de Ay ¿Cómo el niño? Le hace Mi amiguito Con el que juego Ay O sea Dijimos Nada más Uno Teníamos dos O quién sabe Cuántos más Sí, sí Porque así nos La van mucho Entonces ya mire Cuando nos pasamos aquí A su casa Gracias Pues un tiempo No pasó nada Un tiempo Estuvo así Tranquilo Pero Pues que serán Como un año Pero después De ese año Eh No sé Es aquí Donde les digo Que quemé Las hojas De las palmas De enlita Y hojas De la laurel Porque Aquí en una recámara Donde teníamos Juguetes Este No sé Si llegaron A ver Las alcancías De Clean Bebé Que se les metía Una monedita Y decía Ay Qué lindo Es ahorrar Y eran unos ¿Sí? Sí las llegaron A ver No No Me lo imagino Bueno Eran unas alcancías De los Monster Inc Ah Ok Y decían Eres un gran ahorrador ¿No? Algo así Pero tenía que pasar La moneda En medio Porque tenía unos sensores Pues en esa ocasión Bueno No en esa En varias ocasiones Teníamos un león También de esos De que se les aprieta La nariz Y le hacían Grr Grr Pues en las noches No hombre Cómo daban la edad O en la tarde A veces Este empezaba el león Grr 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 Y yo iba y decía Pero Dios mío O sea Le tiene que activar El on Y el off Y pues estaba en off O sea No estaba prendido Y a cada rato Sonaba el grr De león Y ya pasaba un rato Y al rato ya pasaba Empezaban las alcancías Eres un gran ahorrador Y yo así de que Ay no Otra vez Bueno Ya decía yo Tranquila Tranquila No pasa nada No hay que hacerle caso Tranquila Y Este en una esquina Del comedor Se veía bien oscuro Oscuro Y ahí era donde Me daba mucho miedo Yo no tenía nada Porque casi cosas Ahí en el comedor No tenemos ni intrinas Ni nada Más que un cuadro De la Santa Cena Sí Y el comedor Y esta pelota O sea Que casi no tenemos Cosas ahí Y entonces Ahí yo sentía Si algo bien feo O sea Sentía como que algo Me veía O algo 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 Bueno Bueno El caso es que En las noches Se va Siguen el mismo trabajo Entonces Pues rola turnos A veces En el día A veces en la noche Y cuando se iba a trabajar En las noches Otra vez me empezó A pasar eso De que se empezaba A mover la cama Como gelatina Pero ahora No sentía Que se pararan Porque en aquella ocasión Yo sentía hasta Como tenían Los pies abiertos Yo en medio Y brincaba Pero en esta ocasión No En esta ocasión Haga de cuenta Que era una gelatina Se movía así Entonces yo despertaba Y me quedaba así Viendo al oscuro Y decía Pero como tenemos persianas Pues eso Sonaría Si estaba temblando Entonces Yo me quedaba así Viendo Hacia la persiana Y al cuadrito Este donde se jala Y decía No No está temblando Y me decía Ay Dios mío Y al lado Pues está la cama De mi niña Este Decía No Ya me ponía Y sí a rezar Y ahí sí ya me salía El Padre Nuestro Y me lo rezaba Todo muchas veces Entonces A veces En el otro En la recámara de atrás Ahí plancho Entonces ahí tengo Este La ropa Y ahí plancho Y me tocaban La cabecera Así me hacían Me tocaban Tres veces La cabecera Pero pues del otro lado No hay casa O sea está la recámara Donde les digo Que tengo mi plancha Entonces Pues quién Nadie Bueno Pues ya pasó Háganme cuento Me acostumbré La verdad Porque dije Ya no le voy a dar importancia Ya por ti Ya estaba yo cansada Desde los Dije Ay no Yo ya no le voy a hacer caso Ya Entonces yo me dormía Hasta que un día Mi esposo Trabajó en el En la O sea normal Trabajó en el día Y pues en la noche estaba Y de repente Este Yo estaba bien dormida Pero eso era todas las noches Estaba lloviendo Pero ya no le hacía caso Ya no lo pelaba Ya Y mi esposo Sentí que se sentó Y se quedó así sentado En la cama Entonces me dio Abrí los ojos Y lo volteé hacia él Y le digo ¿Qué tienes? Y me dice Liz Le digo ¿Qué? Me dice Están moviendo la cama Y no está temblando Y que le digo Le tocó a él Ah sí Ajá Y se queda Dice Es que Están tocando la cabeza Dice Están tocando Y dice Ya fui a ver al otro cuarto Y no hay nada Y le digo Pues Le digo Ay sí Ya duérmete Le digo Diario lo hacen Y me dice ¿Qué? Y le digo Pues sí Le digo Ya duérmete Le digo Diario Le hacen así No Pero mi esposo Ya le entro Él sí es bien miedoso Porque cuando sonaban Las alcancías Y eso Él Él Me decía ¿Ya oíste? Y le decía Sí Le digo Sí Y le digo Ya volvió Pero casi Casi cuando salías De esa recámara Empezaban a sonar A tus espadas Oye Pero ahí En esta casa Nunca han visto A nadie Y pues Lo que pasa Es que la casa Es nueva Porque Digamos A mi esposo Le dio a mi suegra La parte de arriba Para construir Un departamento Entonces Ahí era azotea Y abajo Hay unos locales Que son Pues locales Comerciales Entonces Pues ahí nunca había O sea No había habido nada Solo la Pues ahora sí Que el techo O sea No había casa No había nada Pero O sea Se nos hizo La verdad Bien raro Pero déjenme Que les cuente Pasó eso Pero antes De eso Se me había olvidado Comentarles Que una vez Fuimos a una reunión En la casa De mi suegro De mi suegro Del abuelito De mi suegra Sí Y mi niño Se quedó jugando Con su PCP En las escaleras Se quedó ahí jugando Entonces Son de esas casas Que tenían antes Un comedor En su cocina Era así como De leñita Y ahí se sentaban Todos No se iban a meter Ahí por lo mismo Que estaba más calientito Y tenían unos comedores Grandes Grandes Bueno Pues ahí estaba Toda la familia Y como mi niño Era el único Más chiquito Pues Estaba sentado En las escaleras No en ese mismo lugar Sino afuera Casi para entrar A la salita Y de repente Que va mi niño Y le dice A uno A un tío De mi esposo Le dice Oye tío Le dice ¿Qué pasó hijo? Le hace ¿Quién es el señor? Dice Que está ahí Dice Porque tienen un Como barcito Pero está bien escondido Y tiene unas Unas Columna así Redonda O sea como un arquito Para entrar Y le dice Mi niño Ese señor Que está ahí Le dice Nadie hijo No hay nadie Estamos aquí solitos ¿Cuál señor? Pero no se paraba Porque estaban tomando Y le dice Mi niño El señor Dice Ese que no tiene ojos Dice Ese todo negrote Dice Ese señor Todo negro Que no tiene ojos Dice Ya le dije Que quién es Pero no me contestó Dice Y se escondió Atrás del sillón Y le dice Y le dice Y estábamos en la cama Y estábamos en la cama Recostados Viéndolo en la tele Y ya estaba Abierta la puerta De mi recámara Cuando dice Mi niño Se para así A un lado de la cama Ahí tenía como 6 años Ya estaba más grandecito Se para así A un lado de la cama Y le dice Bueno ¿Y tú qué haces aquí? Le dice Si yo no te invité Yo te dije Que te cueras Dice ¿Por qué estás aquí? Y dice mi niño Y yo me quedé así Con el quieto en la boca Así de ¿Qué? 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 Le dije que se vaya Y no se quiere ir Y yo así de ¿A quién mi hijo? Dice Al señor ese Que estaba en la casa De mi abuelito Ramiro Y yo así de Ay agárrenme Porque me desmayo Y entonces Yo creo que esa ocasión Que estábamos allá Se nos pegó eso O esa Pero ese sí Dice mi hijo Que era un Una persona alta Muy alta Tapada de la cabeza Con Y bueno Él dice que con Una Una tela negra O verde Algo Y me dice Que era oscura Y que no tenía ojos Y que era Era como negro Vaya Y Ese mismo Fue el que vino Y que dice que él Le digo Porque yo le pregunté Hijo Pero ¿Cómo estaba viéndonos? Estaba ahí con nosotros Estaba sentada en la cama No mamá Dice Él venía pasando del baño Dice Y iba pasando Y volteó Y nos vio que estábamos O sea Si estábamos acostados Comiéndonos los chetos Dice Pero O sea Dice Él volteó Nos vio Y se siguió O sea Si se esperó tantito Nos vio Y se siguió Fue cuando mi hijo En el momento Que él se paró Dice que él ya se iba Y que él fue cuando Le dijo Óyeme tú ¿Tú qué haces aquí? Si yo no te invité Yo ya te dije Que te fuera Y dice Y dice que se le quedó Viendo Y lo escuchó O sea Se regresó Como que dio el paso Hacia atrás Y se quedó escuchándolo Y para esas fechas Este Y ya pasó En esa ocasión Le dije Ya vente hijito No le hagas caso Pero yo estaba así De Ay Dios mío Otra vez Pero en esas fechas Era cuando se escuchaba Todo esto Y en las salas Nos sacábamos fotos Sí Y salían muchas bolas Muchas bolas Como transparentes Ajá Como bolas así De burbujas Sí, sí, sí Salían muchas Muchas bolas En las fotos En las fotos Así salían O como unos rayos Así Y unas bolas Y ahora Por ejemplo Ahora yo saco fotos O veía fotos De un tiempo Antes Tiempo antes Y no salían Esas bolas No salían Esas bolas Ni esos como Tipos rayos Así que cruzaban No No se veían Entonces bueno Llegamos A la O sea De que mi niño Se había traído O se había venido Con él Esa Esa cosa Que les digo Que la de los ojos Así negros Y era cuando Olía horrible Y de lo otro Que les comentaba Que se movía la cama Ahí sí No pude Saber Bueno En una ocasión Me pasó algo Así muy raro Y les digo Que ahí es donde Se me apareció Esta cosa azul Otra vez Pero ya no se me ha vuelto A aparecer Nunca Jamás Nunca Jamás Vaya Liz Pues sí que tienes Un recorrido De varias situaciones Que Aquí Tu pequeñito Es el que ha Tenido esa percepción Al igual que tú Pero Pues sí que Han sido Muchas Mucho Bastante Lo que has vivido Sin embargo Hoy por hoy Ya estás tranquila Pues sí Ya ahorita Ya estoy tranquila Aunque la verdad La situación Que les digo Cuando volví a ver Esa luz La Bueno Ese garabato azul Ahí sí me quedé Así como que Con Osternada Porque Y me daba mucha pena Porque No sé Bueno Les mandé un audio En el que les comentaba Que Una vez Bueno Yo estaba Dormida Y sentí Como se me metió Pero en esa ocasión Se me metió Por el ombligo Yo lo sentí O sea Yo Yo lo sentí Oye Liz Pero aquí Importante saber Si en estas dos ocasiones A la hora que tú refieres Lo de este rayo De luz Ajá Sentiste Algo positivo Sentiste una energía negativa Miedo Tranquilidad ¿Cuál fue en ese momento? Haz memoria Y en estas dos ocasiones Ajá ¿Cuál fue tu sentir? Pues en la primera ocasión Cuando les digo Que jugué Que hice mi papelito Y jugué Como que a la Ouija Según yo Ahí sí me dio Mucho 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 miedo Y es cuando les digo Que sentí así Como que Era una batalla Que entre mi fe Y a lo mejor Lo que yo Este Sin querer Había Pues no sé Había despertado No sé Porque yo todavía No me la creía Yo decía Es que como Con una hoja De papel Si yo nada más Estaba bromeando O sea no Yo ni sé hacer eso Ni sé qué onda O sea no Pero Les digo Que estaba yo Muy deprimida Y todo Entonces ya después Cuando me pasaba Cuando me pasaba esto Que me asustaban Pues yo sentí Que era una batalla Que yo estaba teniendo Como Como que sí Como que algo Me quería jalar Hacia el mal Y como que Yo por dentro Decía Perdóname Dios mío Sí Yo había hecho muchas cosas A lo mejor Aunque son muy malas Pero perdóname O sea Perdóname Pues yo acepto Lo que tú digas ¿No? Si me va a pasar algo Si me voy a morir Ahorita Pues ya Ya Yo lo acepto Y perdóname Y pues que todos Me perdonen Yo era lo que yo pensaba Y lo que yo decía Entonces En esa ocasión Que se me apareció Pues sí me dio mucho miedo Mucho, mucho miedo Y la segunda ocasión Que les decía Que se me metió Por el ombligo Yo estaba dormida Ya había pasado Como que eran unos Tres años Cuatro años Cuando nos pasamos aquí Y Yo No O sea La vi Que estaba al lado de mí O sea Al lado de la cama Como que entre Abrí los ojos Y vi que estaba la luz azul Pero yo tenía mucho sueño O sea Es una de esas cosas Como que se te cierran los ojos ¿No? Sentí que se me metió Por el ombligo Y como que me recorrió Todo, todo, todo Pero la verdad Soy sincera En esa ocasión No me dio miedo Y me sentí muy bien O sea Me sentí así Como que plena No sé Nunca me había sentido Así en mi vida Y me daba mucha pena Platicarlo Porque decía O sea ¿Qué? No sé Si es algo malo ¿Por qué me siento así? ¿Por qué? Yo decía Ay no Dios mío Y ya Pues ya tenía Mi niño Ya Ya Este Nos habíamos venido A vivir O sea A otra casa Y yo decía ¿Pero por qué? O sea ¿Por qué? Y ya después de mucho tiempo Este Yo pues Pongo uñas Y todo esto Entonces una clienta Hago servicios A domicilio Entonces una clienta Me comentaba Que ella Pues tiene que maestrías En Los Ángeles Y aparte Hace yoga Y todo esto Y me decía Le comenté Le dije Ay Le digo Hay algo Me decía ¿Qué querés? Te leo las runas Y yo así como Que no Gracias Pero Empezamos a platicar Y le platiqué Le digo ¿Qué significará? Le digo Lo que pasa es Que una vez Le dijo Me pasó algo muy raro Le digo Y yo sé Yo siento en mi ser Que fue verdad Que no fue un sueño Le dije Pero Pues yo creo que A lo mejor La gente que me escucha Va a decir Que soy loca Le digo Y es que yo vi Una cosa así Y le comenté Lo que yo había visto O sea Como el garabato azul Parado al lado De la cama Y le dije Que se metió Todo Que se me había metido Y me sentió así Muy bien Y me dijo Qué raro Le dice ¿Sabes qué? Dice Así como tú lo describes Dice Ese es El ángel Gabriel Dice Así es como Él se aparece El arcángel Gabriel Me dijo Así es como Él se Se aparece Como un rayo De luz azul Me dijo Pero lo raro Es lo demás Que me dices O sea Que sentiste Algo O sea Que te movió Cada parte O sea Todo Y le digo Pues sí La verdad Es que yo también Yo nunca Me llegué a imaginar Lo que ella me dijo O sea Yo pensé Que era un muerto Y que pues había sido Algo así Como un ink O algo así Pero Yo no sentí Y no vi Un monstruo No sentí O sea Así como dicen Que saca una lengua O no sé No sentí nada de eso O sea Simplemente Lo vi a un lado De repente Sentí como Como la luz Así que se metió Por mi ombligo Me recorrió Y al otro día Yo estaba así Como que Ay ¿Qué pasó? O sea Porque fíjate que Al que se le asocia Con este rayo azul Del espectro de la luz Es al arcángel Miguel Ah Perdón Sí Era el que me dijo Es que No Bueno Ah ok Me había dicho un arcángel Pero no sabía bien quién Sí Miguel Yo Ajá Y ella me decía Ay Ay qué padre Me dijo Porque eso no Dice Eso es muy Dice Yo estudio los ángeles Y pues eso Dice Si se te apareció así O sea Como dice Dice Pues es un Sí Un arcángel Pero Dice Porque es un rayito azul Dice Pero pues qué raro lo otro Y yo No pudí La verdad No sé O sea No sé la verdad Qué Qué pasó Ni No sé No tengo O sea Ni la menor idea Yo decía Ay No me estaré volviendo loca Pero ya después Este Yo regresaba Y decía Ay Diosito Perdóname Porque No sé Siento que Tuve un pensamiento Muy horrible O no sé Qué me pasó O lo que soñé No lo soñé Aquí lo importante Lo que me pasó Lo soñé Ajá Es que Tú estás Centrada Y entendiste Que tienes Que Procurar Tener protección Cerca Fortalecer Como te dije Como te dije Hace rato La fe Y que esto Te va a ayudar A pues No tener Esta Situación Más complicada Pero Yo creo que Si lo has hecho Bastante bien Porque después De todo lo que Has vivido Te siento Tranquila Que no El miedo No se ha apoderado De ti Que eso es importante Porque A la hora que una persona Tiene miedo Y miedo Si en algún momento Dijiste No ya Aquí ya nos tenemos Que ir Pero Haciendo la comparación Con tu esposo Dices No Si él Si es muy Miedoso Y entonces Te siento A ti Tranquila Y sobre todo Te agradecemos Que nos hayas Compartido Lo que has Vivido El fantasma Errante